Cuando triste estés tú debes reír Como un títere, la vida es El corazón toma el control Vayamos a beber café Un, dos, 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 tres Fingiendo no soy buena ni para bailar Mezcla tu dolor, tristeza y rencor Y olvida y supera Y vuelve a brillar Si bailar te hará sentir mejor Toma mi mano y bailemos juntos La vida muy hermosa es Olvida la tristeza y vuelve a sonreír Así, así es Disfruta la vida así La vida muy hermosa es Gracias.